Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, compañeros y compañeras. Valeria, estamos en el micro Aten Capital después de una enorme jornada y asamblea. Sí, en el día de ayer hemos realizado una multitudinaria jornada unificada con asamblea donde la base docente ha votado de forma contundente un paro de 24 horas con movilización el día jueves. A partir de las 10 de la mañana nos vamos a estar concentrando en el Monumento a San Martín para marchar al Consejo Provincial de Educación para exigir que se dé marcha atrás con el sumario institucional realizado a las compañeras del Jardín 31 pero también con una serie de demandas en relación a lo salarial para plantear que todas las sumas en negro pasen al básico no alcanza con el IPC trimestral, queremos que el IPC sea mensual pero también por las condiciones laborales para poder enseñar y aprender fundamentalmente la exigencia de duplas pedagógicas, de equipos interdisciplinarios que nos permitan abordar las diferentes situaciones que estamos viviendo en las escuelas producto de la crisis social que estamos atravesando. Estamos en calle Roca 1831 de 8 de la mañana a 20 horas buscarnos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha Las escuelas somos la caja de resonancia de todos los problemas que se están viviendo y creemos que tenemos que tener los recursos necesarios para poder dar respuesta Y esta asamblea también se realizó en Aten Plotier y estamos exigiéndole a la conducción provincial que llame a parar Sí, nos parece que la conducción de nuestro sindicato tiene la obligación de convocar un paro provincial por todas estas demandas que ha votado la base docente en Capital y en Plotier También hemos votado contra la reforma laboral, educativa, previsional en todos los niveles y modalidades Este es un punto central también del debate que se dio en esta instancia de asamblea Bueno, muchas gracias Valeria Entonces, el jueves 4 de agosto nos convocamos a las 10 horas en el Monumento a San Martín para movilizar al Consejo Provincial de Educación y vamos a exigir la anunación del sumario contra las compañeras del Jardín 31 Ese es el punto Fundamental Concurrir masivamente a la movilización para rodear de solidaridad a las compañeras del Jardín 31 No vamos a permitir al gobierno que avance contra las compañeras y en defensa de toda la docencia en general Así es, así que contra el gobierno, contra el sovichismo y en defensa de las compañeras paramos y movilizamos Esto fue Aten Capital les canta a las 40 El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato Aten Capital les canta a las 40